Acabo de enviar el video del caso de la fiscal de La Romana. La Romana, digo, ¿eh? Sí, Valtas, gracias, esa zona. No, porque son diferentes. Bueno, la fiscal, el bochinche que hay con la fiscal y la policía. ¿Qué resulta? Ayer, de manera sorprendente, un tribunal, déjenme ver cuál es, él emite una orden de arresto contra los policías que intentaron esposar a esta muchacha. ¿Cuál será el tipo penal? ¿Violencia de género? Hay que ver lo que es la violencia de género, señores, porque una cosa trae la otra. Como decíamos hace, creo que ayer o antes de ayer, que tratábamos el tema, lo envié al WhatsApp, muchachos, el video, entendemos que hubo exceso de parte y parte. El exceso, en principio, de la fiscal, cuando llegan al cuartel y le dicen, hey, mira, por favor, mueve el carro, póngalo full pantalla. Si vamos a escuchar el audio más adelante, cuando ella llega al cuartel, y ustedes escuchen que como tres o cuatro veces le piden a ella, por favor, que moviera. Incluso hay uno que le dice, mi amor, mueve el carro, por favor, que no puede estar parado, que va a entrar un vehículo. Entonces, la soberbia tiene que tener como un límite. Ciertamente, luego, cuando el policía le dice, mueve el carro, y ella le dice que no, entonces le dice, pues, puérdame la llave para yo moverlo, porque está mal estacionado y no puede estar ahí. Entonces, le intentan quitar la llave y esposarla. Ahí yo creo que ya no era necesario. Tiene que intentar esposarla, porque tampoco es un delito, es una infracción de tránsito. Lo que había que llamar una grúa y mover el carro de ahí, que era lo correcto. Ah, tú no lo vamos a mover. Está bien, vamos a llevar una grúa. Y yo llamaban a Dijeseo, lo que fuera, que hubiera que... Mírenlo ahí, vamos a poner el audio, por favor, si puede. Que no la pueden parar, que por qué la paran así, porque le tocaron la sirena dos veces atrás. Vaya, mueve el carro, de ahí, no puede estar ahí ese carro, vamos a otro vehículo. Minita, güey, mira, que no podemos ver, paro en el carro, muévelo, muévelo. Mira, me mueve el carro de ahí. No lo voy a mover, si no lo voy a mover. No lo voy a mover. Mueve el carro de ahí, señorita. No lo voy a mover. Gávemelo un video, grávamela. Grávamela. Grávamela, muéve ese carro de ahí, no puede estar parado ahí ese carro. No lo voy a mover, no puede estar parado ahí ese carro. Señorita, ese carro no puede estar parado ahí, muévalo, que va a entrar un vehículo. Miren, mami, que nosotros tenemos que estar detenido, hay que tener más detenido, hay que trabajar en esto, por favor. Hay que tener paciencia, don Eduardo, mírame. Doña, mueve el vehículo de ahí, venga. Mírala ya, no estaban ni siquiera en el mismo frente. Entren para acá, muchachos. Ustedes están viendo que ahí hay un portón, le están pidiendo, como tres personas, tres agentes diferentes, le piden a ella, incluso hay uno que va de manera muy pacífica, le dice, mi amor, por favor, a favor, muéveme el carro, que voy a entrar un vehículo. Y ella no ostentera el llamado, que le hicieron de manera prudente. Ciertamente, ya cuando le van a quitar la llave, ya no era necesario, porque ellos no tienen derecho a quitar la llave, sino a llamar a una grúa y a mover el carro de ahí, y llevárselo a donde tengan que llevárselo, donde dice la ley que hay que llevarlo. Pero, pero, de ahí emitir una orden de arresto, pongan el video, de ahí emitir una orden de arresto en contra de los policías, no, pero no podemos llegar a tanto, porque entonces le estamos diciendo a los fiscales que ellos pueden hacer lo que le da la gana en la República Dominicana, y no es así. Ella le faltó a los agentes a les respetarlos, porque en principio, ok, mire, la parada un poco, no tiene placa, vámonos para el cuartel, bien, a ella nadie la estaba agrediendo, hasta que, cuando llegó el cartel, ella se desmonta sola, nadie se le acerca, y le están pidiendo que mueva el carro porque está mal estacionado, porque está en un portón, y van a entrar a un vehículo, se lo piden por favor. Pero se pone agria, allá adentro, que ahí fue el error de la policía, intentaron quitarle la llave y esposarla, eso no era necesario, pero tampoco, pero tampoco para que emitan una orden de arresto, emitieron una orden de arresto contra los policías que permitieron que mataran al tipo, ella en... Dice que fue detenida ahora. Es que este país, señores, tenemos que cerrarlo, trancarlo, ¿verdad? Quemar todo lo que está adentro, y sembrar de nuevo, a ver si podemos conseguir algo, porque es que no puede ser que por un disparate, porque es un disparate, es una discusión, de que haya que emitir un tribunal, una orden de arresto contra los policías, pero por Dios, pero por Dios, ajá, ¿y la sanción de la fiscal? ¿Y la conducta de la fiscal? ¿La vamos a premiar? Hermana, miren, mueve el carro de ahí, que vamos a entrar a un vehículo que está mal detenido, que no puede estar ahí, se lo están diciendo. No, no lo voy a mover y punto, porque ella es quién? Ella es la ley, y ella es la ley, y es la constitución, pero por Dios, pero peor lo hace un juez, que está más tranquilo, en un tribunal, más sosegado, peor lo hace el juez, que emite una orden de arresto contra los policías, porque es lo primero que debe pensar el juez, ok, ¿y qué vamos a ganar con esa orden de arresto? Pero vamos a citarlo, miren, vamos a esperar la investigación y vamos a citar a los policías, ¿qué es lo que usted quiere al Ministerio Público? Ah, que lo citemos, pues vamos a citarlo, pero no una orden de arresto, ¿quién pide la orden de arresto? Ministerio Público. Lo pide el Ministerio Público. Pero de esa demarcación, cuando la procuradora, Miriam, pero es igual, pero no, pero es igual, la procuradora general de la República puede decir, miren, esa solicitud de orden de arresto tumba un meso, porque ellos tienen que, inmediatamente un caso se da a más, como se dice, se hace viral, inmediatamente las informaciones llegan arriba. ¿Por qué está viendo que hay una manera arbitraria que se están manejando? Pero, pero entonces, eso es responsabilidad de la procuradora. Pero hay algo que está pasando. Que se supone, miren, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pues miren, vamos a citar a esos muchachos, o vamos a manejar eso de manera prudente, de manera que es un exceso de parte del juez, del tribunal, solicitar la, 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 la orden de arresto, porque esto es un disparate, esto es una discusión que se ha dado, ¿verdad? Que debe tener sanción para todas, para ambas partes, pero no una orden de arresto, es excesivo eso. Muchas gracias. Bueno, gracias, Geryan, gracias a usted.